Muchachos, bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. El día de hoy continuamos con Judgment Day, Muerta a los Mutantes. Si no has visto el capítulo anterior, en la descripción está la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, Andrés Grant Hidalgo. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer y ahora sí muchachos, empecemos. Empezamos en Londres. Sally ha estado intentando evitar pensar en el fin del mundo. En su día a día ya se sentía lo suficientemente juzgada. Ella decidió estudiar poesía, siendo su abuela la única persona que la apoyaba. Al final resultó que su abuela estaba equivocada. Ella solía decir que solo existía una vida, pero ahora los humanos saben que los mutantes y eternos pueden tener cuantas vidas quieran. En vista del estado actual de las cosas, Sally recurre al internet para esparcir su poesía. Y allí se ha encontrado con una persona muy especial. Es como si esta persona no conociera nada. Es brillante, divertida e inteligente, pero realmente ingenua. Ella no ha leído los libros de los grandes maestros, pero lo tomó solo una hora para memorizarse las obras de Elliot. Sally empieza a pensar de que quizás es una cuenta falsa. Tal vez algún miembro de la facultad quiere enamorarla. O quizás la persona detrás de la cuenta sea un troll. Lo peor de todo es que la cuenta fue creada hace un día. Sally le pregunta a esta persona por qué hay tantas incongruencias con ella. A esto la persona responde que su familia la mantuvo en cautiverio. No la dejaban salir mucho, pero ahora ella quiere ponerse al día. Sally sabe que no le están contando toda la verdad, pero mientras esta extraña no le pida fotos desnuda o dinero, todo va a estar bien. Por lo menos va a poder distraerse. A Sally le parece muy gracioso el nombre de la cuenta. Ella le pregunta cómo es en la vida real. El memotauru responde que es muy, pero muy alta. Los Hex han regresado para enfrentarse con Krakoa. Pero en Lemuria, Emma se comunica con el líder de los desviantes. Emma no comprende por qué es que Kro quiere ayudarlos. Según Kro tienen mucho en común, mucho más de lo que quizás Emma quiera admitir. Además, enfrentan a sus enemigos de toda la vida. Sumado a esto, si los Eternos liberan a Uranos nuevamente, pero esta vez en la Tierra, todos serán convertidos en polvo. Los desviantes necesitan aliados poderosos. Emma es poderosa. Emma le pregunta a Kro por qué debería confiar en él. El desviante responde que debería confiar en él porque es un monarca villano encantador, que está tratando de sacar a su gente de una situación difícil. Él pensaba que Emma sentiría empatía por él, o quizás atracción. No sería la primera. A Emma le causa racia que Kro está tratando de seducirla cuando el mundo está a punto de ser destruido. Mientras tanto, la máquina se pregunta qué tan diferentes son los desviantes y los mutantes. Al parecer, no mucho, ya que ellos pueden usar las puertas de Krakoa. Kro ha llegado a la isla y Emma tiene un plan. Los desviantes deben defenderla mientras los demás atacan al celestial. Emma le pregunta a Kro si es que puede lidiar con esto. Él responde que absolutamente no. Pero Kro conoce muy bien a los Eternos, sobre todo los principios, y para proteger la isla, piensa explotarlos. Kro ha traído un desviante con exceso de desviación. La programación de los Eternos los obliga a atacar a estas criaturas. La máquina cree que Kro está realizando un acto bastante vil. Está usando la maldición de un desviante como un arma, pero por lo menos funciona. El desviante pasa alrededor de los Keks, y estos inmediatamente le prestan atención. Las gigantescas máquinas de la muerte comienzan a seguirlo. Ahora el turno es de los X-Men. Ellos deben atacar. Lo que sucedió ya lo sabemos. El plan no funcionó, pero por lo menos los Eternos ya no están atacando Krakow. No obstante, Kro los conoce muy bien. Van a volver a intentarlo tarde o temprano. De repente, Kro se percata de que Emma está un poco molesta. Él le pregunta qué ha sucedido. Emma explica que el celestial ya la ha juzgado. Emma Frost no pudo pasar. Y le molesta muchísimo de que si el fin del mundo llega, será por su culpa. Kro comprende el sentimiento de Emma. Y quiere compartir con ella un proverbio desviante. Una frase que le ayuda a meditar. Y esta frase es, que se jodan los celestiales. Normalmente los desviantes mueren jóvenes, mucho más rápido que los humanos. Pero Kro es una excepción extremadamente rara. Hace 20.000 años, él solo era un muchacho que observó cómo los celestiales destruyeron Lemuria. Él logró escapar, pero luego miró hacia atrás. Y pudo ver a Arishem el juez, flotando sobre la ciudad. Kro nunca lo ha olvidado. En muchas maneras, él aún sigue tratando de escapar. Enseguida, Arishem aparece frente a él. El celestial le pregunta por qué trajo a los desviantes hasta aquí. Su gente va a morir. Kro responde que lo hizo porque es un cínico. Pero todo lo que le dijo Emma Frost es verdad. Es mejor estar aquí junto a estos aliados y morir juntos, que morir solos. Kro también la recrimina a su nuevo dios. Y le dice que esperaba que sea más clemente. Pero parece que no importa. Los desviantes solo son comida para los celestiales. Kro esperaba un nuevo pacto. De repente, la mano del progenitor tiembla. Parecía que Kro no iba a pasar el juicio. Pero al final lo logra. Es cierto que Kro actuó de manera cínica. Pero no marchó hacia la guerra solo. Él compartió su razonamiento con las personas que lo siguen. Desviantes y mutantes se unieron por una razón. Y por esto, el celestial aprueba a todos los desviantes. Todos y cada uno de ellos han pasado la prueba. Estos son seres que por millones de años han sido aborrecidos por sus dioses. Pero en este pequeño momento, por fin sienten amor. Para ellos es maravilloso. Pero esta sensación ha estado tan lejos de ellos, que también es horrible. Sin embargo, mientras los desviantes pasan juntos, los Eternos empiezan a desmoronarse. Los hermanos de Elfan han sido juzgados y no han pasado. Ellos no saben si culpárselos unos a los otros o culpar a su madre. Druig observa cómo los Eternos empiezan a colapsar. Él se siente muy nervioso y se pregunta cómo es que será juzgado. Y hablando de juicios, en la exclusión, un dios visita a su acólito. Uranus no pensaba que el celestial progenitor vendría tan rápido. Y paralelamente en la montaña de los Vengadores. Cersei tiene un plan, pero no les ha contado mucho sobre eso. Por esa razón, Ajak y Makari están estableciendo su propio plan. Ellas quieren hablar directamente con el celestial. Y la máquina que acaban de crear las va a ayudar a eso. Icaris ve una oportunidad. Y las embiste. Luego usa la máquina. Él habla directamente con el celestial. Con su dios. Y le pide que pase lo que pase. Los Eternos deben morir. Ajak no comprende qué demonios está haciendo Icaris. Pero él la ataca. Ella ya ha tenido un millón de años para hablar con los celestiales. Ahora le toca a él. Icaris le pide al celestial que los remueva de la máquina. Los Eternos son una herramienta obsoleta. Supuestamente debieron ser protectores. Pero en realidad se han convertido en muerte para los humanos. Es momento de que el celestial acabe con ellos. Ella y Makari finalmente remueven a Icaris. No pueden creer de que él haya dicho todas esas cosas. ¿Qué pasaría si el celestial realmente lo escucha? El problema es que sí lo ha hecho. Y lo va a considerar. Pero por ahora es momento de juzgar a los Eternos. Él le pide a sus creadores que lo observen. Y basándose en eso. Les pide que respondan una pregunta. Si es que lo volverían a hacer. Fastos responde que no. Él pensaba que este celestial sería el menor de dos males. Pero no fue así. Makari responde que no. Ella necesita más tiempo para prepararse. Claramente hay un fallo en este celestial. Si hubieran tenido más tiempo. Hubieran podido crear uno mejor. Por su parte. Ajak sí lo volvería a hacer. Ya que no saben si realmente hay un fallo. Están en una época de pruebas. Y no se sabrá hasta el final. Uno debe tener fe en los dioses. Rápidamente el celestial progenitor llega a una decisión. Fastos pasa. Makari falla. Y por el momento. El juicio de Ajak se postergará. Al igual que el de Icaris. No obstante. El celestial comparte información con Icaris. Hay un Eterno que le está mintiendo. Fastos interrumpe. Y le pide al celestial que explique por qué él sí pasó. El celestial explica de que Makari se arrepiente. Pero aún quiere volver a hacer lo mismo que ha hecho. En cambio. Fastos se arrepiente. Pero ayudó a los X-Men a intentar destruirlo. Esto es algo que Ajak no sabía. La Eterna enfurece y ataca a Fastos. La máquina piensa que esto no va a terminar bien. De pronto. El celestial interrumpe a la máquina. Ella que no puede ser escuchada por nadie. Ella que solo observa. La máquina que es la Tierra. También será juzgada tarde o temprano. Porque a pesar de pretender ayudar. Nunca lo ha hecho realmente. Luego nos vamos al salón de las navajas. La colección privada de cuchillos de Jack of Knives. Cersei le está pidiendo que la ayude a sacar a un Eterno de la exclusión. Pero Jack no está muy seguro de querer ayudarla. Después de todo trabaja directamente para el Eterno Prime. Además sus compañeros no se lo perdonarían. Cersei tiene que hacerle una gran oferta. La Eterna no puede creer que Jack piense en ofertas cuando están a punto de llegar al apocalipsis. Sin embargo Jack sabe que va a ser juzgado en base a esto. Él no puede cambiar su compás moral solo porque el mundo va a acabar. Entonces Cersei le promete un mañana. Y un mañana después de ese. Y un mañana después de ese. Jack sonríe. Y acepta el trato. Él había estado guardando un cuchillo en especial para un día como este. Luego en la exclusión. El Eterno encargado de cuidar este lugar es Ur Lusiva. Nunca nadie es escapado en todos estos años. Esto es algo que le causa gran orgullo. Pero el orgullo es una debilidad. Y Jack es un experto en explotar debilidades. Jack usa la espada que ha guardado para cortar el tiempo y el espacio. Viajando directamente hacia el lugar donde necesitaba estar. Luego de eso abrir una puerta es mucho más fácil. No obstante se preocupa. Porque va a liberar al excluido E. Este Eterno ha estado aquí desde que murió. Todos piensan que su existencia le da posibilidad a Thanos para regresar a la realidad. Además todos ven al excluido E con mucha sospecha. Él es el único Eterno que ha podido ser agregado a la máquina. Thanos lo intentó pero falló gravemente. Eros logró hacerlo sin ni siquiera intentarlo. Él es bueno en lograr cosas sin intentarlas. Eros emerge de su prisión y pregunta qué es lo que van a hacer ahora. Jack responde que tienen que escapar de este lugar. No obstante antes de irse Eros quiere hablar con alguien. Su madre Sui San se encuentra aquí. El grupo viaja hacia su celda y Eros le pregunta a Sui San si ya ha sido juzgada. El Celestial todavía no lo ha ido a buscar a él. Sui San responde de que el Celestial apareció, pero decidió todavía no juzgarla. Ella no lo comprende. ¿Cómo podría pasar si le dio vida a Thanos? Al ver a su madre en esta posición, Eros por fin comprende algo. Él ha desperdiciado muchos años de su vida y no va a desperdiciar un día más. Será él quien le dé balance a esta familia maldita. Él va a salvar este mundo. Regresamos con Sally. Ella ha sido juzgada y no ha pasado. El Celestial apareció en forma de su abuela. Y a pesar de que esto le molesta, realmente no le importa tanto. La mujer regresa a su habitación y se pone a hablar con su amiga, el Memotauro. La Memotauro le pide que regrese a escribir poesía. No debe dejarlo para mañana porque quizás no haya uno. Es por eso que la Memotauro también quiere escribir un poema para ser publicado. Entonces Sally le pregunta a su amiga si es que ha sido juzgada. Ella responde que no. Sally le pregunta si es que piensa que no va a pasar si es que no escribe más poesía. La Memotauro responde que no. No lo piensa así. Ya que ella va a ser juzgada con un criterio totalmente distinto. Sain la Memotauro es un adolescente de un millón de años. Y está atacando a una isla. Esperando de que esto evite que su dios destruya el mundo. Mientras lucha con sus enemigos, ella compone poesía. Esperando que a su nueva amiga le guste. Así como espera que a su dios le guste todo el infierno que está desatando. Muy bien muchachos, así culmina este capítulo. Recordemos que este cómic está siendo escrito por Kieron Gillen. Y debo decir que nuevamente los diálogos son espectaculares. Me gusta mucho la manera como está escribiendo Kieron Gillen en estos cómics. Ahora, más que nada en este número hemos visto que se han enfocado en el juicio de los desviantes y algunos eternos. Algunos han pasado, otros no han pasado. Me parece interesante que el celestial progenitor haya hecho que todos los desviantes pasen el juicio. Me imagino que esto es algún tipo de retribución, ya que los celestiales han tratado pésimos a los desviantes a lo largo de millones de años. Me gustó también que Ikaris haga esa petición. Que los eternos dejen de existir. Y esto parece apuntar a que quizás sí suceda. O tal vez nos quedemos con un número reducido de eternos. Porque recordemos que son como 110 y tantos, 102 tantos, más de 100 son. Entonces, son demasiados personajes. Y por lo menos en lo que respecta al MSU, se están enfocando solo en que 10, 12... Supongo que vamos a reducir a los personajes a los más conocidos recientemente. No me sorprendería si es que sucediera eso. En este número también hemos observado como Eros ha sido liberado. Y parece ser que él ha decidido tomar un camino en el cual va a limpiar el nombre de su familia. Y muchos se preguntarán, ¿por qué es que Iseka ha perdido el tiempo durante todos estos años? ¿Y es que Eros siempre ha tratado de ir tras de Thanos y solucionar ese problema? Ahora se ha dado cuenta de que no vale la pena. Es mejor vivir su propia vida. Y me parece una buena decisión. Me pregunto cómo habrán juzgado a Urano. Eso sí me llama la atención. Me hubiera gustado que nos mostraran eso. Si es que Urano pasa o no pasa. Y poco a poco también nos podemos dar cuenta, muchachos, de cuáles son los criterios para este juicio. Parece que tiene que ver mucho con la autopercepción. No con la percepción del Celestial en sí. Es por eso que hemos tenido resultados tan extraños en algunos casos. Como por ejemplo el Capitán América. Él ha fallado porque su autopercepción es que él no ha sido una buena persona. No lo sé, ya veremos cómo avanza la historia. Pero por el momento me ha gustado bastante. Digamos ustedes qué opinan. Déjenlo en los comentarios. Han estado viendo Notifreaky TV. Recuerden suscribirse y nos vemos en las páginas del próximo cómic. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!